Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy, desgraciadamente, no vamos a poder tener programa en vivo como lo veníamos haciendo las semanas anteriores porque a la hora en la que hacemos la transmisión el que va a estar en curso soy yo. Así como ustedes, yo he estado tomando una serie de cursos y en este momento también estoy tomando un curso que exactamente va a ser a la hora de la transmisión en vivo. Entonces, por lo mismo, decidimos no hacer la transmisión y grabar este programa. ¿De qué vamos a platicar en este momento? Ha habido muchas dudas con respecto al curso de certificación oficial de DaVinci Resolve, el cual hemos estado comentando. De hecho, ya la primera generación, el primer grupo, ya concluyó este curso. Y abrimos una segunda fecha. Esta segunda fecha corre a partir del lunes de la próxima semana y va a ser del lunes a jueves y luego del lunes a miércoles de la siguiente. Es decir, son siete días de curso y durante estos siete días vamos a ver distintos temas con respecto a Resolve. Este es un curso completo. Es decir, es un curso que no solamente se concreta hablar acerca de la parte de color. De hecho, aquí tenemos la agenda. Y hablamos de una serie de cosas. Dentro de ellas hablamos acerca del cut page, hablamos de la página de edición, hablamos obviamente del módulo de color, pero también hablamos de Fairlight, esta herramienta de edición de audio de Resolve. Hablamos también de Fusion, la herramienta de efectos visuales, cómo entregar los proyectos, cómo administrarlos. En fin, básicamente recorremos el programa de principio a fin para que la gente que esté interesada en hacer las producciones completamente en Resolve lo pueda hacer sin ningún problema. Recordemos que Resolve tiene la ventaja de que tiene dos versiones. Una versión es gratuita, 100%, y la otra es pagada. La versión gratuita no tiene ninguna limitación, no tiene ninguna marca de agua, nada por el estilo. Entonces, en estos momentos en los que a lo mejor la cartera está un poco apretada, pues pudiera ser una solución interesante. Y este curso sigue la metodología específica de Blackmagic. Una vez terminando este curso, los asistentes pueden tomar el examen de certificación y obtener una certificación con un título o con validez oficial como usuario certificado de DaVinci Resolve. El curso es un curso práctico. Es decir, les vamos a entregar a ustedes unas ligas para que bajen todo el material y sigan junto con nosotros las clases en su propia computadora, con su propia instalación de Resolve. En este caso, el modelo es así a fin de que ustedes puedan tener más práctica y más experiencia con la aplicación directamente y con la media sin tenerse que preocupar. El curso es 100% en español. El manual de la versión 15 y el examen de la versión 15 están en español. Las versiones 16 están todavía en inglés. Eso, desgraciadamente, no depende de nosotros, sino que es más bien de la gente de Blackmagic. Así que, quien quiera tomar el curso, todavía estamos ya casi cerrando. Todavía tenemos algunos lugares disponibles. Entonces, quien quiera entrar, puede entrar aquí a la página en www.cinegital.tv diagonal certificaciónresolve y ahí poder ver la información. Y ahí abajo, en la página, está la liga para hacer la inscripción. Entonces, quien quiera hacerlo, obviamente tiene ahí la posibilidad de tomarlo. Además de esto, como lo comentábamos ya en la clase anterior, vamos a estar haciendo contenido específico. El siguiente curso que viene, que de hecho yo creo que estaremos anunciando la próxima semana, es el curso avanzado en corrección de color, también con la currícula, la media oficial de Blackmagic y con certificación de Blackmagic. Y además de esto, vamos a estar sacando distintos cursos, a lo mejor en un formato un poquito más corto, cómo trabajar multicámara, obviamente soluciones de multicámara más complejas directamente en Resolve, cómo hacer corrección de color para drones, cómo hacer proyectos e instalaciones colaborativas, utilizando las funciones colaborativas en Resolve y todo eso. Entonces, todos estos los estaremos sacando un poquito más adelante. Ahorita el que tenemos es este, el curso oficial de certificación en DaVinci Resolve. Ahora, también habíamos platicado la semana pasada de que íbamos a sacar un curso nuevo de Vimix. Y de hecho es este que tenemos aquí, es esto que están viendo ustedes en pantalla. El curso se llama Vimix de principio a fin y son más o menos cinco horas de material donde hablamos absolutamente de todo. Desde la introducción al curso, que es Vimix, todos los requerimientos, las computadoras que necesitas, cámaras, todo este tema, cómo funciona Vimix, los distintos elementos de la producción, cómo utilizar pantalla verde y sets virtuales, cómo utilizar el audio, cómo agregar títulos, cómo tener invitados remotos con Vimix Call, cómo mejorar la imagen de las entradas, haciendo corrección de color, atajos de teclado, automatización, controles externos, cómo hacer streaming a internet, a YouTube, a Facebook, incluso también a soluciones como Zoom, Google Meet, Skype, todo esto, la grabación, en fin. Todo ese material, ese curso ya está disponible. Vamos a dejar la liga aquí abajo para quien esté interesado. También está disponible para su adquisición directamente en la página en cinegital.tv diagonal cursos. Y ahí es donde vamos a ir metiendo todo este tipo de cursos que estaremos generando próximamente. Así que si están interesados ya sea en el curso, en el curso oficial de certificación de DaVinci Resolve o en este curso de Vimix está disponible de inmediato y la próxima semana estaremos anunciando el curso de, el curso oficial avanzado de corrección de color en DaVinci Resolve. Ese, como se los comento, está ahorita en producción, estamos terminando de grabar algunas cosas, tenemos que traducir los materiales, en fin, y yo calculo que probablemente para el viernes de la próxima semana esté terminado. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario con respecto a esto, por favor, míennos un correo a contacto arroba cinegital.tv y obviamente intentaremos resolver sus dudas con la mayor brevedad. Obviamente el curso arranca el lunes, entonces quien quiera inscribirse tiene entre hoy y a más tardar, yo calculo que el domingo, domingo en la noche, probablemente el lunes en la mañana todavía tengamos algunos lugares, el curso empieza a las 12 del día, hora de México. Ahora, el curso además de estar, de estar en vivo, van a tener acceso a la versión bajo demanda. Entonces, independientemente de que no puedan tomar el curso en el momento o que quieran repetir y volver a ver alguna de las clases, etcétera, van a tener acceso a la plataforma donde ustedes van a poder ver el curso y ver las clases tantas veces como sea necesario, ya que algunos temas a lo mejor para algunos pueden ser un poquito más complicados si requieran darle una segunda, una tercera o a lo mejor hasta una cuarta vuelta en algunos temas en particular, lo van a poder hacer y obviamente esto también está incluido dentro del costo. Probablemente esta sea la última vez que hagamos este curso en vivo, igual y va a estar disponible en la plataforma bajo demanda, pero en vivo yo creo que va a ser la última vez que lo vamos a hacer porque vamos a empezar a hacer contenidos de otros tipos igualmente. Entonces, si están interesados, los invito a visitar la página www.cinegital.tv diagonal certificación Resolve. Pues eso es todo por hoy, me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.